Sirve para la competencia, genera todo ese impacto, pero que al día siguiente vuelve la ciudad a la normalidad. ¿Esto sería por ahí darle una función correlativa al evento con lo que plantea Cristian? Sí, pienso que una parte del semipermanente, una recta, no sé, la zona donde se necesite, supongamos por un minuto que sea, tomemos el ejemplo del Jumial, que no tiene la infraestructura hecha al lado como tiene la zona del centro de convención, el predio de convención. Va a haber un sector en donde se van a instalar los equipos, hay que tener una cierta energía, hay que tener un espacio físico para poder instalar los boxes, etc. Bueno, esa zona es la ideal para que se mantenga tal vez más tiempo armada para poder hacer el resto de las actividades que plantea. Perfecto. Para cuantificar un poco lo que es el impacto, veíamos algunas cifras realmente asombrosas, se hablan de 8 millones que deja una fecha, lo veíamos en Santa Fe, el impacto económico que... Mucho más que 8 millones deja. ¿Mucho más? Sí, mucho más, el cálculo son 50 millones. En hotelería me refiero, ¿no? No, bueno, yo te hablo del impacto económico. En línea general, a eso iba, a que si usted tenía cifras oficiales, después de cada fecha, brindarnos un panorama del impacto económico en los distintos ítems que genera la llegada del tercer 2000. Sí, bueno, depende del tamaño de la carrera, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, depende también la capacidad que puede absorber la ciudad, o sea, depende también la dispersión que tiene, digamos, te doy ejemplos. Cuando uno va a correr a Altagracia o a Córdoba, por ejemplo, hay gente que para en Carlos Paz, hay gente que para en Altagracia, hay gente que para en Córdoba. Todo eso está a 30 kilómetros de distancia, entre 30 y 50 kilómetros. Acá no hay muchas alternativas, hay que parar en Catamarca, hay que llenarlo, y después hay que desbordar en el rodeo, hay que desbordar en donde haya, hay que desbordar en La Rioja, no sé a dónde más podremos ir. Pero lo que es seguro es que no va a alcanzar lo que hay. O sea, va a haber gente, van a ver, acuérdense lo que les digo, va a haber gente que va... No se va a beneficiar solamente la capital, sino también... Sí, la zona de influencia. Es que van a haber avisos en el diario donde la gente alquila sus casas, todo, porque es así, funciona así. La gente tiene que ocupar un lugar, y la gente pone eso a disposición, y en general se usan en su departamento. Y también hay que cuantificar el costo que tiene para una ciudad como la nuestra, tener 5 horas en 19 países en televisión, el costo que significa salir en todos los diarios, tirar a Nacional, en las revistas especializadas, o sea, todo ese costo de publicidad que para nosotros sería totalmente inalcanzable. Pero de todas maneras, respecto a la pregunta que me hiciste del impacto económico, o sea, estábamos hablando de que, por ejemplo, nosotros tenemos hechos 3 cálculos a nivel nacional, bueno, hay uno que es un paradigma de lo grandote, que es el callejero de Buenos Aires, o sea, habla del impacto económico, son 50 millones de dólares, 50 millones de pesos, y tenemos algo intermedio, como por ejemplo una carrera similar, digamos, a este caso, que sería Santa Fe, donde estamos hablando de que el año pasado fueron 50 millones de pesos, veremos cuánto es este octubre. Así que bueno, esos son los números, más o menos. Lo que es importante es que... El impacto económico, sí, perdón, Raúl, es lo que en realidad gastan las personas que vienen a participar del evento, a mirar el evento, digamos, en el radio urbano a donde se hace la carrera, ¿no? En hoteles, restaurantes, remises... Claro, el flujo económico que se genera en esos días, y estamos hablando de 7 días aproximadamente, de que empieza la primera actividad. Sí, el... Digamos, empieza a venir gente 3 semanas antes, y se instala, hay grupos de trabajo que están 3 semanas instalados acá, por ejemplo, aquellos que están involucrados en el armado de la pista, esos son entre 30 y 40 personas, y después rápidamente a la semana se suman, llegan a... pasan las 200 personas, y después ya en la última semana hay 2.000 personas instaladas. La última semana. Es mínimo, ¿no? Cautivo. Claro, eso lo quería aclarar, que son 2.000 personas las que se instalan. Claro. Sin el público. Sin el público. Y que dentro del público tenemos entre 40 y 110.000 personas, me decía, Pablo. Así es, depende de la carrera. Depende de la carrera, entre 40 y 110.000 personas que ingresan a la ciudad entre sábado y domingo. O sea, que estamos hablando de un proceso turístico que no lo tenemos, porque ustedes saben que cuando vino a jugar Boca o River, mucha gente vino de La Rioja o de otras provincias, pero regresaron esa misma noche. Exacto. O sea, acá... Van a quedar todo el fin de semana. El impacto es por lo menos... La gente que viene está 3 días. Es el fin de semana. Exacto. Vamos a recordarle a nuestra audiencia, que nos visitan en el estudio de Radio Ancaste, el intendente de la Ciudad Capital, Raúl Jalil, Pablo Peón, presidente del SuperTC2000, y también Cristian Guillu, responsable del área de Turismo, Cultura y Deporte del municipio capitalino. Bueno, hoy cuando se instaló este tema, lo publicaba en nuestro diario el día sábado, se daba a conocer ya esta intencionalidad. Aparentemente, se superpone con una idea que tenía el diputado Bonaterra, que incluso ya es un proyecto que está encaminado con la construcción de un autódromo. Hay que decir que son dos cosas diferentes. Me parece oportuno esta entrevista encontrarlos a ustedes tres, que están encabezando esta idea. diferenciar lo que es un semipermanente, lo que se pretende y lo que es un autódromo fijo. Creo que hay diferencias sustanciales, pero que al tratarse de un tema nuevo en Catamarca, vale la pena detallarlo. Claro, la diferencia más grande que hay es que el semipermanente, todas las obras de infraestructura las sigue usando la ciudad. O sea, a las 14 horas que termina la carrera. Y que estamos comparando un costo de 2 pesos contra de 100 pesos. Más el costo fijo de mantener ese autódromo todo el año. Esto es algo que le permitiría a la ciudad y a la provincia ser algo más flexible y más acorde a las posibilidades económicas que tiene nuestra provincia de la inversión. Para dar un ejemplo grosero, este año el turismo de competición 2000 pasó por el 9 de julio, por el obelisco, y a las pocas horas ya la ciudad estaba nuevamente a pleno. Así es. Son dos proyectos o dos intenciones claramente diferentes. No digo que una sea mejor que la otra. Sí, como dijo recién el intendente, una es claramente inferior en costos a la otra. Pero una es temporaria, si querés llamarlo así, y la otra es definitiva. La gran diferencia es que hay muchos casos de provincias que han hecho autódromos que hoy no tienen actividad. No tienen actividad. O que la están perdiendo, como La Rioja, por ejemplo. Sí, pero te puedo citar algunos que directamente no tienen. Por ejemplo, Viedma. Viedma hizo un autódromo maravilloso. Neuquén hizo un autódromo maravilloso. Y no tienen actividad. Hoy no existe. Los autódromos están abandonados. Uno de ellos, muy complicado. La Rioja la ha ido perdiendo. Bueno, tienen objetivos, lo hables, o sea, honestos cada uno, ¿no? Tiene uno, es promocionar claramente la actividad local, si es que hay una, o crearla y hacerla crecer. Tener un autódromo todos los días para poder usar. Y la otra es tratar de generar un impacto turístico fuerte, un impacto económico fuerte, teniendo algunos eventos, uno, dos o tres, o uno solo, si así se hiciera falta, por año, en donde se arma y se desarma para ese evento, y ese evento genera gente que viene de todos lados a ver la carrera y deja su dinero en la ciudad o en la provincia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Vos decís, bueno, pero podrías tener en el autódromo la misma fiesta. Podrías. No es el mismo impacto, por supuesto, no es el mismo tamaño de evento, o sea, en un autódromo es más chico, el impacto es menor. La gran diferencia con el autódromo es que el autódromo necesita mantenerse todos los meses. Para tener actividad en un autódromo hay que mantenerlo, y en realidad la actividad no lo puede mantenerlo. Tienen que mantener, en general, los municipios o los gobiernos, tienen que hacer un aporte de dinero todos los meses, o todo, periódicamente, para poder mantener en condiciones un autódromo que no se puede mantener por la actividad propia. Y que no puede estar quieto, tiene que permanentemente generar actividad o por lo menos requiere de un personal de mantenimiento permanente. En este caso, lo que yo creo, que por lo menos se podría comenzar para pensar, para ver, para aprender, se podría comenzar por un evento grande, se podría comenzar por un semipermanente, donde el riesgo es bastante pequeño, el riesgo, me refiero a la inversión, porque es una inversión, vuelvo a repetir, menor, porque todo lo demás ya está en el piso, está puesto, son avenidas que ya existen, o en gran parte existen, a lo mejor hay que ajustar unos metros, pero digamos, existen. Ver cómo repercute eso, nosotros como dirigentes, los funcionarios como miembros del gobierno, deberíamos incentivar a que las categorías que pretenden, estas actividades que hay acá locales, se sumen al evento de alguna forma, ya sea siendo parte de la competencia, siendo parte de una exhibición, o sea, haciendo que se difunda, porque va a ser tanto más grande la difusión que van a tener para poder mostrar el producto que ellos están organizando, lo que están haciendo, que pueden aprovechar esa inercia, esa energía que les va a dar un evento grande como esto, y ver si a lo mejor el proyecto que hoy están impulsando, como vos decís, otras personas, toma color o se deciden, pero ya habiendo tangibilizado lo que significa el deporte motor, un evento grande. Yo creo que primero hay que hacer esta experiencia, esto se lo digo como consejo, no importa si la hacen conmigo o con quien sea, pero hay que hacerla y después evaluar el impacto, evaluar lo que quieren cambiar, lo que quieren hacer, si quieren profundizar, si algún día o mañana quieren tener un autódromo o no, pero esta es una manera de hacer un evento exitoso, sin demasiado riesgo económico, con muchísima difusión para Caltamarca y la actividad que se genera. Y que no generaría ningún trastorno demográfico, porque hay que pensar que también instalar un autódromo se requiere de dimensiones, es decir, hay que pensar, a futuro hay que pensar a largo plazo, no podemos pensar en que, y si nos sale mal en dos meses lo desactivamos, no, hay que pensar en dimensiones grandes que pueden generar un impacto demográfico que hasta, si no prospera, puede llegar a perjudicar, es decir, por eso creo que lo del semipermanente es un paso inicial que puede servirnos de prueba. Bueno, les quiero agradecer que nos hayan invitado, así que bueno, de a poquito ir planteando una Caltamarca distinta, creo que lo venimos hablando con nuestra gobernadora, de abrirnos a lo que es la Argentina y también al mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que Catamarca tiene un potencial muy grande en lo que es el turismo y a veces también en las cinco horas que transmiten la carrera se pueden pasar imágenes desde Antofagasta a la sierra hasta lo que es el este catamarqueño, o sea que el desafío es grande y bueno, lo vamos a hacer con la prudencia necesaria y junto con el gobierno provincial. Muy bien, los agradecemos, somos nosotros, por esta visita, en nombre de todo Multimedio Sancasti le agradecemos por estar aquí, al Intendente de la Capital, a Raúl Jalil, a Pablo Peón, presidente del TC2000, a Cristian Guillou, responsable de Turismo, Cultura y Deportes de la Ciudad Capital. Gracias.